Oye, con las ticas Yo tengo un gusto bien bueno, peculiar A mí me encantan los sabrosos Y a mí me gustan gorditos, sabrositos Y con ellos es que gozo A mí me gustan gorditos, sabrositos A mí me gustan los gorditos A mí me gusta tocar suavecito A mí me gustan los gorditos A ver si quiere morar a usted ¡Eso, Javi! ¡Vean las guías como las tiene, papá! ¡Ese es el sapricista! ¡Fausto! ¿Sabe qué me dijo el sapicista? Que a este moralista le iba a enseñar cómo se baila ¡Sí! Que él iba a demostrar quién es un hombre de verdad Señoras y señores ¡O medio! ¡El mejor pan y pepino de Cartago! Representando a la afuera ¡Aquí está! ¡Falma, muchachas! ¡Vamos, vamos! No puede ser que nos hagan eso. Venga, le voy a decir una cosa. ¿Sí? Zapriza es Zapriza. ¿Dónde estamos? ¿Sobre, sobretodo? Sí, ¿no? Por eso el Zapriza va a volver a bailar. No, no, no. Aquí hay un liguista que nos recupere el honor. Nadie, nadie. Yo no creo que no haya un liguista. ¿No liguista? No liguista. A ver, público, uno. ¿Dónde está el liguista que va a recuperar el honor? A mí. A ver, ¿dónde está? Vámonos, pa' ahora. ¿Ah? Vámonos. ¿A dónde? Para la música del hombre. Bueno, voy a ponerle una canción al liguista pa' que la baile, pa' todos los talentos. ¡Para! Las competencias tienen que ser justas. Lo mismo que le puso a él, puede hacerlo a él. Porque tiene que tener justicia. Más que estamos en un partido de Zapriza, en un país de Japón, es una cancha desnivelada. ¿No? ¡No hay una cancha desnivelada! 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 ¡No vamos a estrenar tema! Bueno, pero... Ya no quiero que... Es un nuevo. Sencillo. No hay más sencillos. David, contanos aquí, a todas luces, oigan, ¿cómo se llamaba la señora que se llevó el 2012 ahora en 30 de vuelo? Claro que sí, se llevaba Esperanza Pulido, ella se lo ganó, con volar cupones es muy fácil, nada más se puede que me van a quedar terminales con mucho gusto, ahí lo estamos atendiendo, recuerden que pasamos cupones por horas, los días jueves, como el día de hoy, estamos con 2x1 cupones, usted recibe 2 cupones, siempre, regularmente damos uno, pero por el día jueves siempre pasamos 2x1, lo mejor es que multiplica las opciones para ganar el próximo 29 de septiembre ese gran automóvil que tenemos en la entrada principal, que es el Suzuki Salerio, así que la invitación está hecha para mostrarse en los terminales de Bingo Electrónico, pero tenemos también premios en efectivo también, el fin de semana y fin de mes. Y muy importante decirle a la gente que ese se va en el mes de saquiel, gracias. Efectivamente, el mes de saquiel, los cupones de este mes de julio, agosto y el propio mes de saquiel. David, José, el más importante es que en el mes de septiembre estamos en el mes de aniversario. ¿Mes de aniversario? Medio aniversario. Y aparte, el mes de septiembre es el mes de la independencia. El mes de la independencia. ¿Perdad? Así es que usted gana, desde que, donde usted apenas llega a ganar, ¿dónde es ese su lugar? Pues claro que sí, el gran amigo multicolor. Así es, amigo, estamos muy contentos porque ustedes están con nosotros. Y para que vean que es tan fácil que... ¡Ay! ¡Ven, vamos, mucho! ¡Que se pinte! ¡Que se pinte! ¡Que se pinte! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, eso es un brillo! ¡Es que este es hombre! ¡Es lápiz también, papá! Se ve que nunca los hago, papi. ¡Es un brillo! ¡Es un brillo! ¡Lápiz labial! A ver, ¿quién anda a lápiz labial? Bueno, entonces, ¿quién tiene un encendedor? ¡Encendedor! ¡Encendedor! ¡Oye! ¡El que llegue primero, papá! ¡Yo no, yo, yo, no! ¡Ah, eso es lo que me pongo yo! Oiga, usted es molado, ¿verdad? Lo del actor... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, David! De verdad, muchas gracias por estar aquí, pero David nos quiere cantar. ¡Lancémonos a la fama! ¡Por qué! ¡Ay, comemos siempre rico! ¡A mí me gustan los gorditos! ¡Quédate tú con tu musculoso pipo! ¡A mí me gustan los gorditos! ¡A mí me gustan los gorditos! Oye, mi amiga querida, deja de decir que yo te robo el novio Si no me gustan buen mozos, mantenidos y menos caprichosos Yo tengo un gusto bien bueno, yo tengo un gusto bien bueno, peculiar, a mí me encantan los sabrosos Y a mí me gustan los gorditos, sabrositos y con ellos es que gozo A mí me gustan los gorditos, a mí me gustan los gorditos A mí me gustan bien ricos, sabrositos Me gustan los gorditos A mí me gusta tocar suavecito A mí me gustan los gorditos Él me chinea y comemos siempre rico A mí me gustan los gorditos Quédate tú, yo me voy con naranjitos A mí me gustan los gorditos